Con Guido Herrera, que está cumpliendo una cifra de partidos histórica que ya estaremos repasando. Que finalmente se quedó en el decano en la izquierda. Gianni en el medio y arriba juega Nestiga Rivia. La presentación de Talleres frente a Atlético Tucumán. El pitazo del truco en marcha el espectáculo. La pelota al fondo. El guandazo profundo de Paz corresponde al conjunto cordobés. La van jugando rápida para Benavides, quiere buscar Girotti, parecía fuera de juego. El golpe para Sosa, lo tiene Sosa y la vaga, tiró, fuera de juego. Es fuera de juego, dio correctamente el delay de bandera en línea. Está jerarquía el paraguayo. Yo creo que milimétricamente está en offside Girotti. Alcanza a tirar ese paso hacia adelante. Le pasó a Ortegoza, Rubén Bota. Coloca la pelota contra el área, mal parado, otra vez en el fondo la mete. Sosa, hasta el rebote de Girotti, gol. 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 Gol de Mandilla. Encuentra apoyo también a Lecano. Sí, es que no está jugando un mal partido atlético de mitad de cancha hacia adelante. La pone Castro, pelota al segundo paro, la baja bien Gianni, viene Cororell. La pelota por arriba del horizontal. Girotti de frente. Viene Galarosa, Sosa por afuera. Galarosa la pone percuta, va Ramón. Se mete Sosa, coloca el centro, Marvaro en segundo paro, se lo ha perdido por arriba, Bota. Era buena la idea que tuvo Ramón Sosa que no sentido el de Bemän. El centro cerradito, sea el segundo paro. Buscaba a Girotti. Está... ¡GOOOOOOOL! 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 Espera Flores. Esta Gianni. Esta Stigarrivia. La pone, la hago, cerradito. El cabellazo a travesaño de Flores. La chinera está... ¡GOOOOOOOL! 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 Atletico lo hizo Gianni. Una chilena bárbara. Atletico 1. El fin a la racha de casi 800 minutos sin convertir. Lo firma justo Gianni. Qué buena repentización cuando Girotti quería sacarla y no podía. Un chilenazo del ex hombre de Newell's tras ese anticipo de Flores. No hizo nada la defensa de Talleres. Solo miró cómo se desenvolvía y muy bien. Saca finalmente Navarro. Debajo de la suera la pone el lago. Señoras y señores no hay tiempo para más. Hacia atrás la pelota. Atletico Tucumán 1. Estimado Silvio Truco cuando usted lo disponga. El pitazo en marcha y el espectáculo. Nada más sacando Girotti. Vete al fondo para Portilla. Atrás con mantilla. Navarro otra vez por... Valdecano. La pone Gianni. Figuera la pelota. Bate Suri. Se jugó la vida. Le queda el rebote a Gianni. Atrás la bolcha. Lo tiene Ginotti arriba. Tiró. Notable Herrera. Monumental. La mano que sacó el arquero. Record de la T. La réplica ahora para la T. Mal parado el de Caro. Viene Sosa. Se mete al área. Espera Girotti. El recorte de Sosa. La pelota al fondo. Está Galarza. Gol. Gol. Viene Portillo. Se le planta por el costado también. Esperando Sosa. La pelota larga lo tiene. Sosa. El desvío. Tiró. Girotti. Gol. 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 Veita Infante terminó sacando Catalán. Señoras y señores, no hay tiempo para más. Se baja el telón. En el estadio, Mario Alberto Kempes ha goleado Talleres. Quien sabe de fútbol, mira todas las ligas. Quien sabe de fútbol, las mira en Fanatis. Cuien sabe de fútbol. Esa es que no se necesita cualquiera, o sea. No se necesita que tengas ganas. Puente. No se necesita que tengas ganas. No. 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 Gracias por ver el video.